MÉXICO, el Instituto Nacional Electoral, INE, alista sanciones a candidatos y partidos políticos por manejo opaco o irregular de gastos e ingresos de campaña. También puedes leer, INE liquido a partido político. Y lo liquido muy bien una de las anomalías que castigará es el registro extemporáneo por parte de los candidatos de operaciones financieras, lo cual afectó la fiscalización en tiempo real de distintas erogaciones hechas durante la etapa de proselitismo. Foto, reforma también puedes leer, PRD, PWM, MC, PANAL y PES en riesgo de perder registro federal. Hubo casos, por ejemplo, en el que los aspirantes presidenciales, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, de Morena, reportaron de manera extemporánea hasta 90% de los gastos realizados durante el proceso electoral. Lo que hemos detectado es que sí hay un rezago en la carga de operaciones y que eso se va a traducir en sanciones, indicó el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización. Nos hace más difícil estar comprobando en tiempo real que efectivamente están haciendo las operaciones que nos dicen, precisó en un vídeo compartido en redes. A partir del pasado 10 de julio y hasta este domingo 15 de julio, los partidos deberán ejercer su derecho de audiencia con la finalidad de subsanar errores y omisiones que el INE les notificó a través de oficios. Posteriormente, la unidad técnica de fiscalización tendrá un plazo de 10 días para elaborar los dictámenes, los cuales deberán ser aprobados por el Consejo General a más tardar la segunda semana de agosto, para que esa información sea tomada en cuenta por el Tribunal Electoral Federal al momento de calificar las elecciones presidenciales. Aunado a ello, el Instituto tiene que resolver alrededor de 400 quejas presentadas en contra de partidos y candidatos por financiamiento ilícito o gastos que no fueron debidamente comprobados. En total, el árbitro electoral fiscalizará casi 10.000 millones de pesos de gastos e ingresos ejercidos por 17.694 candidatos, de los cuales 2.053 son federales y 15.641 locales. Foto, reforma tan solo en la elección presidencial, los candidatos de partidos e independientes reportaron 800,1 millones de pesos de gastos y 803,7 millones de pesos de ingresos. El panista Ricardo Anaya reportó 369,5 millones de ingresos y 350,2 millones de gastos y José Antonio Mid, por el PRI, 302,6 millones de ingresos y 302,4 millones de gastos. Andrés Manuel López Obrador, de Morena, reportó el mismo monto de 106,5 millones de pesos de gastos e ingresos. El independiente Jaime Rodríguez reportó 29,7 millones de gastos y solo 10,1 millones de ingresos. Margarita Zavala, quien renunció a la candidatura poco más de un mes antes de la elección, quedó con 14,8 millones de ingresos y 11,2 millones de pesos de gasto. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, partidos políticos elecciones INE.